¡Feliz cumpleaños, grandulón! ¡Un segundo! ¡Perfecto! ¡Hola, muñeco! ¿Alguna vez soñaste con la vida entre las estrellas? Bueno, ahora puedes cumplir ese sueño a bordo de nuestra majestuosa nave... ¡The Morning Star! ¡Conozcan a la tripulación! ¡Él es Malphite! Un grandulón con corazón de oro. ¡Aún trabajamos en su temperamento! Después tenemos a Yasuo, nuestro capitán. Nada lo intimida. Observa. ¡Cuidado! Y por último, yo. Jixx. Tu piloto confiable. ¡También me gusta explotar cosas! Pero espera, aún hay más. Hacemos cualquier clase de tonterías como... Actividades recreativas. Prácticas de entrenamiento médico. Y... ¡Ejercicios de integración de equipo! ¡También me gusta! ¡También me gusta! ¡También me gusta! ¡También me gusta! ¡Uy! Y esta es la mejor parte. Este asesino hermoso y psicótico quiere aniquilar a toda la tripulación. Aquí un pequeño mensaje que nos dejó. Tomaron lo que es mío. La encontraré. ¡Están sexy! Así que, considera esto como una... ...invitación para unirte a la mejor tripulación de la galaxia. La única pregunta es... ¿Qué estás esperando? No, 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 no. ¡No, no, no! Entonces, ¿qué dices? ¿Qué dices?